Hola Morelia, bienvenidos a mi canal, Mi Mundo Errado Pues estamos aquí en mi habitación porque hoy está lloviendo y ya hice medio vídeo de lo que iba a hacer y hoy iba a hacer la otra mitad, pero nada, está lloviendo y pues como que no podemos ir a la época porque nos empapamos y pues no es plan de empaparse Entonces, hoy os traigo un room tour, pero no solo un room tour, también os voy a enseñar mis tops de ropa de montar Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy Hola chicos, pues a ver, diréis que hace esta aquí hablando con la mascarilla y con todo, esto es un poco raro Pues no pude grabar porque tuve una caída y algo fuerte ¿Qué pasa? Que mi yegua se cayó y yo pues me caí, me di en la cara y luego pues me di en la espalda y no podía respirar Entonces, estoy aquí con la mascarilla para enseñaros el resultado ahora de lo que tengo Ya no tengo tanto, tenía todo esto, pero me raspé toda la cara y me di luego en la espalda ¿Estoy bien? Sí, obviamente, o sea, estamos en miércoles Esto pasó el lunes, ayer estaba mal, entonces no fui a montar Pero, bien, o sea, bien, no me pasa nada Pues esto es lo que me ha pasado A ver Tampoco es tanto, ¿vale? Pero el otro día tenía más, o sea, tenía todo esto por aquí, todo esto por arriba Como veis tengo como pequitas aquí, me parece que tengo pequitas Y aquí una buena herida, tenía más Y se me está quitando Lo único que me raspé un poco con la mascarilla Así que bueno, no pasa nada Voy a empezar de aquí para allá Bueno, aquí tengo un armario con mi ropa Y nada en especial Vale, chicos, pues vamos a empezar de aquí para allá, ¿vale? Así que bueno, aquí tengo un armario normal y corriente Que todos que tenemos un armario, pues no es nada en especial Pero aquí tenemos como un tocador Que era el tocador, pero ya no Y bueno, pues a ver Aquí tengo tres velas, que esas son normalitas Pero esta, aunque no os lo parezca, es una vela, ¿vale? Solo que ya no tiene lo de para que se encienda Y le hicieron mis tíos, Marta y Juli, el masabi Así que bueno, si queréis algo, ir a ver Y una fruta aquí de yo cuando era chiquitita Y de mi padre cuando era chiquitito Una cestita, pues guardo cositas También otra vela, mirad Esta huele súper bien, huele a vainilla ¿Vale? Y el arof de luz Aquí tenemos el espejo Que por cierto, está roto Porque yo me pongo aquí Y aquí está como más grande Y aquí más pequeñita, ¿eh? Pero bueno, yo me voy a decir que me veo bien Y aquí tenemos bolitas con luz Luego es un armario también Que bueno, pues aquí tengo Cosas Tengo pues Lo de las uñas El neceser de las uñas La colonia Esto que es un Que es para limpiar las pantallas de los móviles Y todo eso Bueno, es que tengo de todo Minta uñas Esto que es de cuando lo llevamos en Navidad al colegio Bueno, pues esto que es agua de avena Para echártelo a la carita y refrescártela Bueno, pues es que tengo muchas cosas, la verdad Una funda Ah, bueno, también tengo El mini trípode Que es con lo que les hago los vídeos cuando voy a la épica Porque no me llevo la roda de luz Entonces me llevo esto Y pues lo hago mucho mejor Y puedo apuntar en el móvil La hucha Que de momento tengo 7 euros Soy una penosa Porque casi que no ahorro, ¿vale? Y el cargador del ordenador Aquí tengo la ropa interior Aquí la ropa de invierno Y aquí la ropa de verano Luego pasamos por aquí Y vemos, pues esto Bueno, que no os he enseñado aquí arriba Pero tenemos cuadros De cuadras chiquititas, chiquititas Que cuando fuimos a Andorra Una carta de la abuela de mi madre, ¿no? Sí Eso Who's smile Don't worry, be happy Que eso me encanta O sea, queda súper bonito la habitación Y eso que parezca un papel rosa Es brillante, ¿vale? O sea, y es súper bonito Se ve También, aunque a propiedad genera Un buen punto Porque cuando estás, por ejemplo, durmiendo Y no es que quieres levantar y encender la luz Tienes aquí el interruptor Y bueno, aquí tenemos esto Porque a mí me encanta tener cosas decorativas en la habitación Y tener, pues, fotos y eso Y bueno, y mi cama Que, pues eso Sí, muy bonita Y una lámpara cuando leo Que no es muchas veces Pero leo Y pues eso, una lámpara Aquí tenemos el escritorio Que como veis es escritorio y tocador a la vez Bueno, aquí tengo la lámpara Aquí va todo lo que es la luz Y todo, ¿vale? Porque aquí enchufla luces LED La lámpara y todo eso Aquí tengo, pues, rotuladores Y esto que son los rotuladores LED Y los es la hilo Aquí tengo un típex Un típex sin más El borrador de la pizarra Y esto que es una cosa Que nos hizo mi madre cuando eramos chiquititas Son fotos de cuando eramos chiquititas Es un sonajero Ya veis que suena mucho, ¿eh? Y bueno, otra vela Porque ya os he dicho que me gustan Pero es que lo pongo aquí siempre Tengo mi espejo, ¿vale? De mamá que yo Y aquí es de cerca y de lejos Entonces está muy bien para hacerse Aquí tengo las verochicas Que muchas se las roba mi madre Pero bueno, no pasa nada Y ya me las cojo Muchas, casi todas Una cremita de manos Porque con el gel se me pone muy mal Entonces me tengo que echar cremita La vela que os he dicho Una plantita de mentira Que es que yo creo que he intentado recrear la tierra Pero queda muy bonita Sí, es muy bonita Y esto que me flipa Me lo compré en Madrid Y es que es súper bonito Como veis muchas cosas mías son rosa pastel La alfombra La mantita Muchas cosas O sea, me encanta todo rosa pastel Ah, por aquí ya Empezamos a ver Lo que es Lo que Todas las fotos Y todo lo bonito Pues a ver Aquí está la pizarra Que ya no la utilizo tanto Pero cuando Vimos a necesitar Pues Me ayudo Y bueno Aquí Tengo dos fotitos con la yegua Que me encantan estas fotos Soy en love Y los tengo que colocar todos los días Porque es que Se me cae por la pizarra Así que bueno Pues las tengo aquí Y son súper bonitas Aquí otra vez De love you Una foto con la yegua Que no está muy bien No sé No es papel normal Pero es que me flipas la foto Entonces Por la que me ha toco ver Aquí tengo Una foto con mis primas De cuando eran Más pequeñas Esto es en el 2017 El horario del colegio Porque mi madre Si no no se cree que me toca sándal Entonces pues Aquí como veis Casi todo son Fotos De los caballos O sea El otro día tuve que hacer cambio Porque eran todas súper Como viejas Entonces He hecho bastante cambio Y he puesto Con flamenco Esta que es súper bonita Por favor Ven que vosotros no conocisteis A la yegua de mi hermana Esta es Andrómaca Y no la pudisteis conocer Pero vamos Que esta yegua Era genial Tenía seis añitos Pero bueno No la pudimos comprar Y pues no la compramos Y bueno Pues tengo aquí fotos Con la yegua Con flamenco Esta de Andrómaca Aquí con mi hermana Tengo un montón de fotos Aquí en el barco Yo de pequeñita Y mi hermana de pequeñita Vale Pero bueno Que Esto que es una cosa Esto me encanta Lo tengo con una amiga Y ese en plan Súper bonito Sabes Es de que de la canción Porque luego te pica más En la cara Cuando te lo pones El reloj Que no sé si va En plan Claro que va Es que es la una menos cuarto Vale Pues bueno Pues Es súper bonito Y me encanta Entonces pues Lo tengo Vamos que no lo miran nunca No lo miran nunca Por decoración Sabes Solo cuando me miro Solo cuando me levanto Y vi un poco la obra Pero vamos Nunca O sea nunca la miro Y por aquí tengo la puerta Con algunos abrigos Ahora no tengo nada Absolutamente nada Pero sí Que siempre Tengo bastantes cosas Tengo la bata siempre Estoy de la bata Pero es que la bata La tengo en la cocina Entonces Lavando Es que lo he hecho a toda lavar Lo he hecho a toda Y bueno pues Aquí tengo chaquetita Y eso que sobre todo Son chaquetas de monta de caballo No tengo chaquetas de vestir Las chaquetas de vestir Las tengo en el armario De mi hermana Y bueno Por aquí Dejo mi mochila Porque como veis Es de ruedas Porque ahora con la espalda Pues me duele un poco más Pero no puedo llevar La de los hombros Así que bueno Llevo las de ruedas Y como ocupa tanto Pues lo tengo que poner aquí O antes Las otras Las dejaba ahí O la metía en el armario Y bueno pues Esta es mi habitación Es chiquitita Pero es que Me flipa mi habitación Y ahora Os voy a enseñar Mis tops De la ropa Así que bueno Vamos a ello Vale pues Estas son como Las mejores cositas Que tengo Vamos a empezar Por aquí Que son los calcetines Y los mejores calcetines Que yo tengo en el mundo Son estos dos Vale No pueden ser mejores Son calentitos Y hay veces que O sea En invierno Me han venido súper bien Y yo creo que En verano también Me van a vener muy bien Pero me gustan más Los ganates Porque es como Este es muy chillón Y pues no me gusta mucho Pero este me flipa Y es el que casi siempre Me parece en todos los vídeos Luego tengo por aquí La sudadera del concurso Vale Que es la que me puse En el concurso Que pone aquí Valentina Y la quería grandecita Así que Me la cogieron grande Para que me quedara Para que me quedara La ganchita Y bueno Por aquí tengo La térmica azul Y la térmica blanca Es que está lavando Entonces no la tengo Pero ya sabéis Cuál es la térmica blanca Que es la que me compré Por lo de las cositas Que me compré Por mi cumple Pero también sabéis Cuál es Y ya sabéis Es que me flipa Me super encanta Y bueno Esto también me gusta mucho Y ahora en verano Pues no lo voy a utilizar Pero en invierno Son super calentitas Y vienen super super bien Así que bueno Esta es la que casi siempre Le pongo Bueno La que casi siempre Le pongo Es la blanca Cuando hace frío Pero bueno Esa Me estoy llenando Sí bueno Que me estoy llenando Luego tengo este Que el chaleco Me flipa O sea Este sí que me gusta mucho Y no es tan caluroso Pero es que es super super bonito Y me encanta Por aquí venimos Los pantalones Y tenemos Los beige Que son estos Que no son mis favoritos Pero me gustan mucho A veces que me encantan Como me quedan Y a veces que Oye como me quedan Es depende del día Como me vengan Y es que Estaban secando Y están un poco mojados Pero es que Os lo tenía que enseñar Esto es igual Estos pantalones Son super viejos La verdad Pero Son super cómodos Y este es super Para verano Porque es como una tela Super finita Y en verano Pues no dan calor Y son geniales Aunque el año pasado Yo No me ponía nunca Pantalones Me ponía más vaqueros Que el pantalón Ahora no Ahora siempre me pongo Pantalones También tengo Este que ya Veis que es Mi favorito Del mundo mundial O sea Es este O sea Es precioso Pero es que Sabéis que me dice Todo el mundo Y sus pelos O sea O sea Y los pelos Se piensa que son pelos Vale Y es que no son pelos Vale Es para que no Se escurra la montura Y todo el mundo Me dice que son pelos Pero que no son pelos Hombre También Tenemos aquí Los del concurso Que son super bonitos La verdad Es que a mí los blancos Me den ganas Lo que los ensucian Muchísimo Y me los puse en el concurso Suquisimos Solo que están Nada más Y están limpidos Pues son los de mi hermana Son los de mi hermana Pero bueno Que son iguales los míos Y Y pues nada Que también me gustan mucho Y a mi madre dice Que los que mejor me quedan Son estos Que es que son super bonitos Estos Son el de Gazlón Y es que Son super bonitos Me han regalado a los reyes Y esto de atrás Me flipan O sea No sé por qué Pero me gustan muchísimo Y estos son super bonitos Super bonitos Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mucho 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 Darle like si os ha gustado Y si no Pues también Y bueno pues eso Que La verdad que estoy super contenta Con YouTube Porque estamos a tope Y espero que ya Seamos 300 suscriptores Porque es que Me estoy No sé Estoy muy nerviosa Y necesito ya llegar A los 300 Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por todo Y por todo Porque de verdad O sea Me siento como genial Y espero que os haya gustado Mucho el video de hoy Y también Por lo que os he dicho Antes Que estoy bien O sea No me pasa absolutamente nada Solo que está lloviendo Y pues no puedo No puedo ir a montar Pero ya está No porque me duele la espalda Ni nada No voy a montar No porque está lloviendo Y pues nada Que eso Que espero que os haya gustado Mucho el video Chau